¡Suscríbete al canal! 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 La bonuqueñita para quién es. Me imagino que para Miki, ¿no? Entonces hay un papá en vivo. Es lo justo, ¿no? Lo justo. También tenemos a otro gran invitado como nuestro amigo, el cantante más fino, John Rufino, ¿no? No, es serruchero. No, nada, ¿qué es serruchero? Yo la vez pasada me reúno con él en Lima Norte y me dice, Chacón, salí con tu mujer. Oye, ¿qué te pasa? Le digo, compórtate. No cambia, no cambia. Cada día está peor. Tienes que comportarte. Al menos hazlo caleta que no me entere yo, ¿no? Johncito Rufino, pues mi gran paisano. Él está nomás a tres horitas de mi pueblito, ¿ah? Claro, yo he crecido en el distrito de Pinra y él está en el distrito de Canchabamba. Así que ahí nomás a tres horitas, vecinito. Ahí nos prestamos sal, azúcar, todo así, pues, ¿no? ¿Sabes qué es lo bueno de John Rufino Ñaña cuando va a tu evento? Cuando le toca la botella, el que la seca, la llena. La llena, ¿no? Así, canta esa canción y ya, pues la gente... Ellos mismos son penas, botella mía, lo tienen que llenar, caballero nomás. Claro que sí. Johncito Rufino va a estar con nosotros, pues, diciéndonos presente, Gloria Sánchez, estoy aquí contigo en tu 19 aniversario en el local, sábado, sábado, 19 de octubre en el local imperial de Pro. Y ñaña, ya que tiene a la huanuqueña, a la huanuqueña tenía que estar la orquesta huanuqueña también. También, ¿no? Todo huánuco, sí. Pero es lo justo, ¿no? Sabón huanuqueño con nuestros amigos de Yakus, ¿no? Los muchachitos, ¿ah? Muchachitos y solteritos. Para toda la chibolada. Claro, pues, ya. Mira, por ejemplo, los solteritos van para nuestra gloria. Solterita, pues, Eduardo. Soltera, pero nunca sola. Es que no encuentro, Eduardo. No, porque me han contado a mí. Tengo una foto, que después vamos a conversar de eso. A ver, a ver. Una foto tuya comprometedora. ¿Ah, sí? Me han traído mi celular para hacerte ver. Ay, Dios mío. Para ver si eres tú o no. No, pero yo soy inocente. Estoy sola, chicos. Nada, ni ni ni. El culpable es inocente. El culpable es él. Eduardo, me estás asustando. Pero vamos a seguir. O sea, para todos los jóvenes solteros, nuestra soltera, pero nunca sola, Glorita. Para todas las solteras, tenemos a John Rufino, que la seca. Ten cuidado que la llena. Y para toda la chibolada también, para las jovencitas, básicamente, nuestro Tony G y todo su internacional Juventud Yacus. Juventud Yacus estará también conmigo, pues, esa noche. Y para la gente, así, más o menos, de mi edad, de mi peso, que somos jaraneros, el rey de la jarana. Claro, infaltable. Pues, nuestro sócimo Sacramento va a estar, pues, ahí cantando. Esa canción es hermosa. Sarita, ¿Quién será? A mí me gusta el tic-tac del corazón. El tic-tac del corazón. ¿No? A mí me encanta eso de quién será. Quisiera saber quién será. ¿De dónde será? ¿De Huánuco? ¿De Ancash? ¿Del Cusco? ¿De Ayacucho? ¿Por qué no sabes quién será la foto? Claro, no, pues. ¿Y cómo te ha dado un chape? ¿Quién será? Para yo estaría tranquila, pues, ¿no? Decir, a ver, ya con este me amarro. Bueno, también va a estar una hermosa Ancashina, pues, acompañándome. Yolmeri de la Cruz también dirá. Ah, nuestro encanto de sigos. Claro, nuestro encanto de sigos también dirá. Presente Gloria Sánchez. Sábado, 19 de octubre, en el local Imperial de Pro. Perfecto, ñaña. Los esperamos, amigos, este sábado, 19 de octubre. En las amplias y cómodas instalaciones del Imperial de Pro, celebramos el sábado 19, los 19 años de Nuestra Gloria Sánchez, en este año, 2019.